Este, pero es algo que disfruto hacer, la verdad, y pues, sí, me gusta mucho, de hecho también por eso me gustó mucho Felicia. Aparte de que pues también es un gato, y me encantan los gatos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué estudias? Un avión, perdón, me dice. Este, pues ya estoy en séptimo semestre de lo que es la licenciatura en multimedia y animación digital. Este, creo que era uno más de extra por las materias que anduve arrastrando, pero pues, este, pues sí, ya voy prácticamente a los últimos, así que por eso el semestre se me hace un poquito más pesado. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu más grande sueño en la vida? Pues aquí sí ya he estado cambiando constantemente de sueños, porque quise ser desde futbolista hasta bailarina, veterinaria, policía, bombero, en fin, varias cosas. Pero al final, ya estando en la preparatoria, me decidí porque quería ser dibujante. Eso también gracias a que mi papá, pues, también es muy buen dibujante. Quizá no totalmente desde cero, pero tiene mucha creatividad. Y bueno, también es por eso que tanto mi hermano como yo y una prima mayor nuestra somos los que, inspirados por él, aprendimos a dibujar, la verdad. Y pues, como es algo que disfrutamos mucho, pues, tanto mi hermano como yo también le estamos dando por ese lado. También nos gusta mucho dibujar. La siguiente pregunta es de el señor Kiva. Y él pregunta, Fini-chan, si pudieras dominar al 100% una disciplina artística, ¿cuál te gustaría que fuese? Pues, en este caso, como les dije, tanto cantar como dibujar es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, también bailar, aunque recién lo estoy aprendiendo. Pero si hubiera una disciplina que me encantaría dominar al 100%, sería crear figuras desde cero. Ya sea desde madera, arcilla, tela o peluche, algo por el estilo. O sea, crear una figura desde cero con lo que tenga, es lo que realmente me encantaría hacer. Porque sencillamente apesto. Me apesto bastante. La siguiente pregunta es de Manuel Ignacio, desde la página de Facebook, cualque señor Kiva. Y pregunta, ¿cuáles son las canciones de Jendark que más te gustan? Pues, de Jendark, tengo bastantes. Una de ellas, pues, es Soul Blue, que me llevó bastante después de que una de mis gatitas falleciera en una operación, este, para esterilizar. No la resumí de qué digamos y, pues, tuvo un problema cardíaco. En fin, esa es una de las que más me gustan. Por la letra, más que nada, esa como les digo. Stare, que también me gusta muchísimo. Y también es una de las que voy a traducir próximamente. Mysterious, etcétera, que me gusta también. Ice. Por otro, por otro, por otro. Kazumiyuki Serazenishite. Vampire. Suicide Note. Ring. En fin, les puedo decir una lista interminable porque son muchas de las que son las que me gustan de ellos, la verdad. Así que, ah, sí, también dice Kusey Shemeshia, que también me encanta, porque esa es Juana de Arco, y me encanta eso. Sobre todo cuando la relacioné con Fate. Romance. Bueno, en fin, fue así con la lista. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo traducciones? Y retirarte. Pues, si te refieres al tiempo que he estado dejándolos en espera, pues es por la escuela, ya se los había dicho. Pero si te refieres a por cuánto tiempo voy a seguir traduciendo mis gracias a las favoritas, o las que me pidan, y después ya no lo haga más. Pues, no sé, supongo ya hasta que no haya más que traducir, o hasta que ya no me hagan pedidos. O sea, porque si sigue mi gusto por hacer las traducciones, por seguir practicando un idioma, obviamente aquí me van a tener poniéndoles gorro con mis traducciones y todo, incluso aceptando sus peticiones de traducción. Pero ya cuando domine el idioma, o cuando, no sé, cuando me llegue a aburrir, o me enferme, o algo por el estilo, supongo que ya es cuando lo dejaré, o incluso ya cuando por fin pueda formar una familia, supongo que ya no tendría el tiempo suficiente como para poderlo hacer, y pues tendría que dejarlo un poquito más que relegado. Y la siguiente pregunta es, ¿qué otro cantante de Japón te gusta? ¿Otro cantante de Japón? Bueno... Es que no me voy por solistas en sí, sino por grupos. Y en este caso, como me los han recomendado también aparte, Trip, me gusta bastante, me gusta Blood, aunque ya no están, la verdad. O bueno, ya no sé, yo no supe nada de ellos. X-Japan también me encantaban. ¿Qué otro te preocupo? Es que seguía varios y ya se me olvidaron. Y pues creo que serían los que me acuerdo, la verdad, porque ahorita ando muy en ceros. Ok, ahora otra pregunta desde mi canal de YouTube. Y esta es, bueno, estas son de Sandro Sparkle. Y él pregunta... Tengo que poner su playera, bueno, esa no. Bueno, igual para complementar mi playera, es de color azul marino y es de una de la facultad. La primera es, ¿cuál es tu juego favorito? Juego favorito, si te refieres a videojuegos, te dirás Pokémon y Fire Emblem. O sea, son los que están en los que tengo acá top 5, vaya. Y los dos ocupan el primero. La segunda es, ¿hay alguna historia del por qué inces de YouTube? Pues, sí, la hay. Empecé para hacer AMBs porque a mí me encantaba verlos. Y dije, bueno, pero ¿por qué yo no hago uno? O sea, pondría, no sé, Naruto, Dragon Ball y Miyasha en aquel entonces. Solo que con Naruto no se me ocurrió que TV Tokio atacaría y me quitaría una cuenta. Y sí. De hecho, por copyright, por TV Tokio, por Pony Canyon, por Aidextrax, por compañías acá super high. Es por las que me han quitado 3 canales, si no sé qué 4 ya. Este, y pues por eso es que ya no he podido poner las traducciones aquí, si no me iba para Vimeo. Bueno, ya, me estoy, este, desviando mucho. La razón por la que empecé era para hacer AMBs. Después estuve viendo canciones que podía traducir del inglés al español, porque en aquel entonces todavía lo estaba practicando. Y pues decidí también hacer traducciones. Dije, bueno, si no puedo hacer AMBs, pues traducciones. Y fue también ahí por como conocía muchos de los que, de los que tengo ahorita por camaradas. O incluso varios que me han estado conociendo también por ello, que me han hecho pedidos. Que aunque no somos camaradas, la verdad me encanta que me recomienden cosas. Y una avioneta, disculpen eso. Y pues sí, esa inicia por traducciones. Y después me fui a lo que era Fando. Que tuve un muy mal recibimiento por parte de las personas. Cuando recién empecé a cantar. Como era muy tímida de todo. Y, este, decían que me faltaba voz. Que la tenía de camionera. Que la tenía de tal manera. Y no sé qué tal cosas más. Que mejor me diera un tiro. Que mejor me fuera a no sé dónde. Y yo de, mmm, tan mal. Pero pues, a pesar de que sí me dolieron ese tipo de comentarios. Pues, seguí fastidiando. Seguí fastidiando. Seguí practicando. O sea que al final de cuentas ya me, me salió mejor la voz. O bueno, ya pude expresarla mejor. A comparación de antes. Porque antes sí se movía demasiado, convivía demasiado tímida la voz. Como que faltaba aire. O faltaba, no sé, algo allá. Y pues ahora ya no. O sea, ya me, me libera como quien dice. Y pues ya puedo hasta técnicamente gritar las letras. Ya puedo cantar gutural. Ya puedo. Y luego van ataques de tos. Pero sí. También, la principal razón por la que hice en YouTube fueron AMBs, traducción y fandus. La siguiente pregunta es, ¿en qué país vives? Bueno pues, con lo que dije al inicio de que vivía en Monterrey. Ya se dará una idea. Y si no, pues estoy en México. Específicamente en la ciudad de Monterrey. Anime favorito. Esta sí está cañona. Igual que las relaciones de Yandark. Porque son bastantes las que me gustan. Aunque supongo que el primero con el que empecé y empezó todo el Arwen de aquí. Fue Caballeros del Zodíaco. Y este... O bueno, Senseya, como quiere decirle. Este... Y Sailor Moon. Esos son los con los que inicié y fue con los que me gustó todo este rollo del anime. Favorito no tengo, la verdad. Pero me gustan muchísimos. Así que no podía elegir un favorito en realidad. La siguiente pregunta es... Con música romántica. ¿Todo el rollo? Ya se sanan de aquí, por cierto. Esa pregunta es... ¿Te casarías conmigo? Hace tiempo me hicieron esa pregunta. Y lo batía formidablemente. No te quiero batir a ti, pero... Lo siento, tengo novio y... No. Solo no. La siguiente pregunta es... Si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha... ¿Cayó realmente? Pues mira... Esto te lo haré más filosófico, incluso podrás en arte cruel. Las personas se mueren incluso debajo de un río. Y nadie se da cuenta. Al final de cuentas murió, porque ya no es su persona. Simplemente la dejas de ver. Lo mismo con el árbol. Se cae. Ah, qué bonito. Ya lo dejas de ver. Se cayó. Y aunque no haya nadie para huirlo... Se cayó. Y hueca de personas, aunque no haya nadie para haberlo visto al tipo... Se murió. En fin... La siguiente pregunta viene otra vez de mi página de Facebook. Y en esta ocasión es de parte de Navidil Sánchez. Y ella pregunta... ¿Por qué comenzaste en YouTube? Bueno, como conté anteriormente, por los fan-dubs, las aducciones... Y este... Los AMBs. Que todavía... Quiero hacer AMBs, porque todavía me falta hacer uno en especial. Que aunque es en música en español, la verdad este... Me caló mucho que YouTube no lo borrara por motivos de copyright. Así que pues... Lo voy a hacer y... Bueno, si Dios quiere lo haré. Y en medida de lo que pueda, pues ya lo tendrán aquí en... Bueno, no en YouTube. Lo tendrán más bien en la página de Facebook. Aquí les voy a dejar en la descripción o en el video donde pueden entrar. La siguiente pregunta es... ¿Cómo te sientes con tus suscriptores? Pues... Bien, la verdad. Porque sé que los que están aquí es porque les gustan mis trabajos. Porque les gustan mis gameplays. Bueno, con mi hermano también. Sencillamente porque les gusta como soy. Les gusta lo que hago. Y de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. Porque aunque seamos poquitos. Sé que vamos a ir creciendo poquito a poquito. Pero como les digo. Somos poquitos. Pero sustanciosos. Y eso me deja saber quiénes son los que realmente siguen mis trabajos. Quiénes son los con los que realmente puedo contar. En fin. O sea... Me hacen sentir muy bien la verdad como persona. Y pues obviamente me orillan a seguir creciendo. Es algo que también agradezco muchísimo. Y de verdad pues... No voy a dejar de agradecerles mucho la verdad. El que siguen conmigo a pesar de tantos años. A pesar de tantas caídas. A pesar de tantos borrones de cuenta por parte de las compañías discográficas. Y televisivas. En fin. De verdad. Muchísimas gracias a todos. La siguiente. ¿Por qué cantas tan kawaii? Pues... No digo que canto tan kawaii la verdad. Porque siento que todavía me falta muchísima práctica. Pero dentro de lo que cabe pues... He estado practicando yo mucho la verdad. Y pues... No sé. Canto lo que me gusta en realidad. Si les gusta mi tono de voz o todo. Pues se los agradezco mucho. Aunque yo insisto en que no es la mejor del mundo. La siguiente pregunta es... ¿Qué ha sido lo más vergonzoso o extraño que te ha sucedido? Pues... Desde las caídas en escaleras. Que me haya lastimado el coxis en la... En mi casa porque me caí de los patines. Que casi me fractura el pie jugando basquetbol porque me obligó un maestro. De ahí en fuera creo que no mucho. Si acaso que se me atorara el... El cabello en un micrófono cuando estaba en una obra en la primaria. O... Pues creo que eso la verdad. Mi vida ha sido demasiado vergonzosa sinceramente. Pero bueno. Ya que vas a hacer. ¿Te gustaría que Sonic y Amy fueran pareja? Pues... Sinceramente sí. Nada más que Sonic es el único que no se decide. Y Amy de repente se pasa de palaosa. Pero... La verdad sí me encantaría que fueran pareja. Que ya se decidieron de una buena vez. Por el amor de Dios. Un par de... Apergatados. De estos. Y bueno. La última pregunta. Que ya viene siendo por parte de mi canal de YouTube. Viene siendo de parte de... De Marco Hayabusa. Que tengo un buen rato de... De no verlo por aquí comentando. Bueno. Más bien haciendo preguntas. Yo extrañaba sus preguntas. Y bueno. Él pregunta. ¿Cuánto te tardas en hacer tus dibujos? Bueno. Eso depende. Porque... Si son dibujos sencillos. No sé. Chibis o... Garabatillo y medio. Menos de media hora. Sinceramente. O sea. No... Si necesitan más detalles. Es en digital. O bueno. Este. A mano. Si me tardo más de dos horas. Haciendo un dibujo completo. O sea. Grande. Con colores de fondo. Colores al personaje. Varios detalles. Si me tardo más de dos horas. Siendo yo un dibujo en digital. Me llevo a tardar hasta semanas. Por eso es que... No me gusta hacer nada en digital. Me siento horriblemente pésima todavía con eso. La siguiente pregunta es... ¿Películas favoritas? ¿Películas? Pues... En su mayoría las de Disney. La verdad. O sea. Son las que no dejo de ver. Este. Las que técnicamente me he hecho de memoria. Y pues... ¿Qué les puedo decir? Aparte de esas de Disney. También hay otras que me gustan mucho. Como son... El libro de la vida. Recientemente El principito. ¿Qué otra serie? Bueno. Rudolf. Que son las que estaban pasando en Cartoon Network. Antes de que se fuera toda la porra. Un cuento americano. Que esas ya son de otras cosas. En realidad me gustan más las que son películas animadas. Las que son en silla con personas. Pues... Las veo. Pero no es como que sean totalmente de mi atención. A menos de que tenga cierto elemento que me guste. Ya sea un elemento fantástico. O que sea comedia romántica. Sí. Soy muy cursi. Y la última pregunta es. ¿Qué te motivó a hacer los videos? Pues como dije. Las traducciones. Los AMBs. Y los fandoms. Así que pues... No he salido de ahí. La verdad. Como que dice mi zona de confort. Aunque también me llama mucho la atención. En hacer. Ya sea. O un canal especial para esto. O... Anexarlo a la cuenta que tengo ahorita. Que son tutoriales de dibujo. O haciendo. Speed paints. Pero... No me olviden. Speed drawing. Con... Con lo que yo he estado haciendo de dibujo. O más o menos para que ustedes vean. El proceso que tomo yo. Para poder crear un dibujo. Desde cero. Vaya. Bueno pues no sé que les parezca la idea. Es un proyecto que todavía tengo en mente. Y si Dios quiere. Quiero hacer. O sea. Me da curiosidad y quiero hacerlo. Mas no sé todavía si necesitaría otra cuenta. O este. Lo hago aquí mismo. No sé. La verdad. No sé. Necesito todavía pensarlo. Mucho más. Bueno pues esas fueron todas las preguntas por el momento. Les agradezco muchísimo a todos los que me hicieron sus preguntas. A los que se preocuparon por mí. Que no sabían ni dónde estaba. Porque no había subido nada a mi página de Facebook. Este. Y pues. No me queda más que. Seguirles agradeciendo su presencia en este año. Durante todo este año que estuvo demasiado turbulento. Este. Y que a pesar de que. De todos los momentos malos que hubo. También hubo muchos muy buenos y muy bonitos. Y pues de verdad les agradezco que hayan estado a mi lado. Compartiendo cada uno de ellos. Tanto a los de antaño. Como a los nuevos que vienen llegando. De verdad. Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Y de verdad espero que. El próximo año que viene. La pasemos todos en grande. Que se cumplan todos nuestros sueños. Y bueno. Este. Nuestro propósito de año nuevo. A ver si los tenemos que cumplir ahora sí. En fin. No me queda más que. Que darlesles muchísimas gracias. Y esperaros el siguiente año. Aquí poniéndoles más gorro. Y pues. No sé. A ver qué más se les ocurre. El teléfono mi hermano está sonando. En fin. Aquí se despide Felicia. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos niños. Feliz año nuevo. a ver. a ver. A ver. a ver. Gracias por ver el video.